Iba a llegar a un día a ganar algo mundial, algo significativo. Quisiera tomar esa profecía de regreso, pero no se puede. Y les felicitamos la victoria, de verdad. Ganaron bien y ahora viene la Copa de las Confederaciones y México cayó en el grupo de Brasil. Nuevamente, hermano, nuevamente cayó. Les felicito de veras. Un gran gusto, hermano, un gran honor. Damaris tenía su libro y va a predicar esta mañana y lo vamos a anunciar. Y Catherine les saluda también. Nuestra hija ya terminó la universidad. Ya está haciendo su máster en Psicología Cristiana en la Universidad Pepperdine. Terminó en Viola Junior. Ya terminó la universidad. Me dio la sorpresa en el día de la Navidad que con 20 años ya terminó la universidad. Es inteligentísimo. Terminó la Universidad de Economía en UCLA. Normalmente la gente termina con 22. Terminó un año y medio antes. Iba a hacer su máster ahora y nuestros hijos han crecido y nuestros hijos se han terminado su universidad ahora también van a hacer sus máster. Y hoy cuando llegamos a la mañana, la hermana me dijo, poniendo los casetas de Damaris, me dijo, antes la hermana venía con usted y ayudaba a poner sus casetas. Dijo, ahora yo le pongo los casetas de ella en la mesa. Y esta mañana le quiero agradecer, pastor. De verdad. Gracias por la oportunidad, pastora Cintia. Cuando Damaris vino conmigo, a dos años atrás, cuando fue el cumpleaños mío, y Damaris estaba aquí en la plataforma, la pastora Cintia, profeta de Dios, ha puesto un libro para que usted escriba. Damaris acababa de empezar a escribir, ya estaba escribiendo. Y confirmó lo que Damaris estaba escribiendo al libro. Y eso fue un push, eso fue un boost, un empurrón que le dio a ella tremendo. Y eso quedó muy marcado, muy significativo, pastora, lo que usted dijo a Damaris. Y aquí tenemos el libro de Damaris, Es Mujer, Dios te ha llamado. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Dios cumplió. Es una mujer de Dios tremenda. Es un libro poderoso, hermano, para la familia, el hogar. Usted lo puede llevar. Estamos ahí atrás. Usted verá, experiencias tremendas. Ella ha viajado conmigo a todos los continentes del mundo. Le debo a ella la educación de Cátedra y Junior, porque he estado siempre viajando. Cuando estoy en la casa, entonces he ayudado en la educación de Cátedra y Junior. Pero como he viajado todo el tiempo, Damaris educó a nuestros hijos de una manera extraordinaria. No vinieron esta mañana, porque Cátedra y Junior están dando su clase en la Escuela Dominical, en la Iglesia de las Asambleas de Dios. Entonces no vinieron esta mañana. Y es un libro tremendo, hermano. Dios puso en el corazón de Damaris que escribiera este libro, un libro de grandes experiencias y de cómo fundamentar nuestra casa en la Palabra de Dios. También está su CD, ocho mensajes de crecimiento, edificación espiritual, también está ahí atrás, y dos DVDs que ella lo ha editado, buscando la llenura del Espíritu y echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Usted puede llevar un libro o un DVD por 20 o tres por 50 y usted gana este CD, Siete Principios Bíblicos para su bendición financiera. Ya Damaris tiene su libro y sus CDs y sus DVDs y ya me está quitando la chamba, hermano. No es fácil, ya está quitando la chamba. Estoy muy orgulloso de ella, la verdad. El año que viene hacemos 25 años de casados y quiero casarme de vuelta contigo, amor. Quiero casarme de vuelta contigo. La amo más hoy lo que la quise ayer y la querré más mañana lo que la quiero hoy. ¡Qué palabras, hermano! ¡Qué palabras, como decía Cantinflas! Hermanos, un gran gusto, de verdad. Un gran honor poder estar con ustedes esta mañana. Gracias, pastor, por la amistad. Gracias, pastora, por su palabra que usted dio aquel día que fue algo extraordinario. Y gracias por la iglesia, por orar por mí cuando estaba en Nueva York en la tormenta. Y ya voy a compartir en abril, cuando estaremos con ustedes. Y es un gusto dejar el punto de mi esposa, Damaris. Ah, sí, cierto. Antes voy a pedir al pastor y su esposa, pero no me había pasado. Que pasen aquí, voy a pedir al pastor que ore y dedique este libro al Señor. Acaba de salir, que sea una bendición para todo aquel que lo lee. Una hermana, el otro día fuimos a una iglesia y dijo, hermano, cuando obtuve el libro estaba pasando una necesidad muy grande y lo abrí y dio exactamente en un lugar donde yo necesitaba más. Otra hermana dijo que cuando leyó solo el título, Mujer, Dios te ha llamado, empezó a llorar. Y Dios la había llamado muchos años atrás con el mismo nombre. Mujer, Dios te ha llamado y no había obedecido el llamado de Dios. Fíjense. Y Dios le estaba reviviendo de vuelta el llamado. Pastor, si usted pudiera orar por ese libro y dedicarlo al Señor, por favor. Sí. Porque nos ponemos de pie, hermanos, todos y vamos a extender nuestras manos y no solamente es un libro, pero sabe que es un mensaje de Dios que podemos enviar, una predicación que podemos enviar a diferentes vidas. No la podemos tener físicamente en cada hogar, pero podemos poner la palabra de Dios en las manos de cada persona en cada hogar. Entonces, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de haber conectado, Señor, a tu sierva con esta casa espiritual y la oportunidad que nos permite, oh Dios, de imponer manos sobre este libro, Señor, aunque físicamente son páginas, pero es tu palabra inspirada, Señor, en forma de tinta, Señor, y el contenido que tiene el poder, la revelación, Señor, Señor, y que tiene la bendición para todo aquel que la lea, Padre, que resalte la palabra escrita, Señor, como relámpagos en sus corazones, conmoviendo, dirigiendo, Señor. Pidimos también, Señor amado, una gracia, Señor, sobre este libro, Señor, sobre la vida de tu sierva, Padre, que corra, Señor, como ríos de agua viva, Padre, Padre Santo, porque tú has puesto el querer como la ser y tu sierva ha obedecido en terminarlo, ahora está en ti, Señor, aquel distribuidor, Señor, aquel consumidor, Señor, oh Padre, vaya hacia esto que tú has puesto, Señor, en la vida de tu sierva, Padre. Te pido igualmente, Señor, por gracia sobre su vida, sobre el ministerio de ellos, Padre, que tú continuamente, Señor, los sigas usando para que bendigan tu cuerpo, para que bendigan tu reino, Señor amado. Oh Dios, y damos gracias por la oportunidad que tú nos permites a esta casa espiritual, Señor, dedicar el proyecto que tú le pusiste a tu sierva en un tiempo, Señor, en un día, Padre. Y Señor, tú eres fiel, Señor, lo estamos viendo, lo estamos viviendo y somos testigos, Señor, que tu palabra que tú das, tú la cumples porque tú eres fiel para siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle palmas al Rey de Reyes, hermanos. Gracias. También quiero dar gracias públicamente en la iglesia, la iglesia, el pastor, y ellos han sido fieles sembradores de nuestros misioneros. Ya tenemos 38 misioneros, ahora a empezar el año serán 40 misioneros. Nuestro ministerio está sosteniendo todos los contenidos y quiero agradecerles también públicamente porque la Biblia es calma. Cuando usted da, usted va a decir también. Tenemos los 40 misioneros, hemos puesto misioneros en China, hemos puesto en Guzmica, hemos puesto en Myanmar. Joshua, nuestro hijo, fue a China el año pasado, tuvo grandes experiencias allá, misioneros con el Señor y quiero agradecer a los pastores y a ustedes también por colaborar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga hermanos, es un placer, un privilegio para mí estar con ustedes esta mañana ya en calidad de predicadora porque estuve una vez aquí hace dos años pero para escuchar a mi esposo y hoy gracias al pastor, a la pastora por tener la amabilidad de invitarme y estar aquí con ustedes en esta mañana. Los veo un poquito serios y quédense la mano al que está al lado y dígale Dios te bendiga por estar aquí ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estaba sentada allí cuando llegué y le dije Señor, confírmame lo que tú quieres que yo hable en esta mañana y el Señor me habló le dije que el pastor de la iglesia diga una palabra que sea la que me confirme el mensaje y el pastor abrió hablando de Elías y precisamente eso es lo que yo voy a hablar sobre Elías el hombre de Dios tan grande que fue el profeta Elías si es tan amable por favor abra su Biblia en Primera de Reyes en el libro Primera de Reyes en el Antiguo Testamento en el capítulo 17 y cuando lo tengan dicen un amén bien grande para saber que ya todo el mundo está conectado allí amén Primera de Reyes capítulo 17 en el versículo 1 amén un hermano ya lo encontró amén amén dice así la palabra del Señor entonces Elías Tisbita que era de los moradores de Galahad dijo acá vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra vamos a volverlo a leer vamos a orar Padre en el nombre de Jesús en esta mañana presentamos tu palabra Señor delante de ti te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que la llene y la lleve a nuestros corazones según la necesidad atamos todo poder contrario de las tinieblas que quiera venir a perturbar las mentes aquí queda atado ahora mismo imposibilitado de actuar y declaramos que solamente el poder de Dios se mueve en este lugar para la gloria tuya Señor amén pueden sentarse hermanos a manera de introducción del mensaje de esta mañana vamos a decir que en aquel tiempo cuando el profeta Elías comenzó su ministerio Israel el reino de Israel estaba en un caos total espiritualmente desde que comenzaron a reinar los reyes cuando el reino se dividió después del hijo cuando el hijo de Salomón empezó a reinar el reino quedó dividido y quedó el reino de Israel y el reino de Judá el reino de Israel todos los reyes que se levantaron a gobernar empezando por Jeroboán ellos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios ellos fueron contrario a todo lo que Dios había establecido y comenzaron a ir detrás de dioses ajenos y comenzaron a llevar a Israel a la adoración de ídolos cuando llegó Elías quien estaba en el turno del rey era el rey Acab y la Biblia dice que el rey Acab fue el peor de todos los reyes Acab se casó con una mujer llamada Jexabel ella era sacerdotisa de Baal hija del rey de Sidón y sacerdote de Baal también por lo tanto ella era princesa y sacerdotisa de Baal Acab tomó la adoración a Baal como algo como su Dios él fue más allá que todos los otros dioses él no fue solamente como otros dioses tomaban algo de esta adoración o algo de aquella adoración sino que él tomó a Baal como su Dios él llevó a Israel a adorar a Baal Acab hizo en Israel en Samaria templo para Baal hizo imágenes de Baal él hizo para poner los holocaustos en ofrenda a Baal él adoraba a Baal él se entregó a la adoración completa a Baal y en esta adoración que él hizo él también llevó con él al pueblo de Israel en este escenario de idolatría de falta de fe de no querer oír nada de lo que hablaba el Dios de Israel de no querer oír nada de lo que Dios decía ellos se fueron detrás de los ídolos ignorando lo que la palabra de Dios le había dicho por medio de Moisés en los diez mandamientos no tendrás dioses delante de mí ellos ignoraron todo eso y fueron a tener adoración a otros ídolos en este escenario se levanta Elías en este escenario de incredulidad de decadencia espiritual aparece Elías Elías aparece como el hombre de Dios el hombre que tenía que llevar a Israel nuevamente a la adoración a Dios el hombre que tenía que hacerle ver a ellos el pecado en que habían caído el hombre que tenía que traer de vuelta el corazón de los israelitas para Dios pero era un momento de decadencia espiritual era un momento donde el pueblo no razonaba ellos estaban metidos completamente a la adoración a este Dios aun cuando la adoración de Baal incluía mutilarse ellos mismos incluía sacrificar niños a ellos incluía la prostitución aun así el pueblo de Israel no tomó eso como una forma de no querer adorar sino que se volcaron todos a adorar a Baal Elías entró en este escenario y Elías entra y el dice vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra en primer lugar Elías se muestra como un hombre de Dios Elías entra a este escenario de incredulidad de idolatría como un hombre de Dios Elías entra y dice vive Jehová en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío él se muestra como un hombre de Dios Elías entra al escenario con una brillante declaración vive Jehová Dios de Israel con esta declaración Elías estaba queriendo dejar saber al pueblo de Israel dos cosas primero que sólo Jehová era el Dios de Israel sólo él era el Dios vivo sólo era el Dios poderoso sólo Jehová era el todo el Dios grande el creador de todo él estaba diciendo cuando Israel despierta es sólo Jehová el verdadero Dios no hay otro Dios para nosotros en segundo lugar él estaba diciendo el único Dios de Israel es Jehová Elías estaba queriendo traer al despertamiento espiritual espiritual del pueblo a que se dieran cuenta que sólo había un Dios a quien ellos debían adorar quizás el Espíritu de Dios que le reveló a Moisés a el nombre de Jehová para revelárselo al pueblo de Israel se lo reveló a Elías en ese momento porque fue cuando Dios habló a Moisés para revelar su nombre al pueblo de Israel y si usted va conmigo a Éxodo en el capítulo 3 el versículo 15 cuando Dios se muestra al pueblo de Israel y le hace conocer su nombre por medio de Moisés él le dice además dijo Dios a Moisés así dirás a los hijos de Israel Jehová el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre con él se recordará por me recordarán por todos los siglos quizás el mismo Espíritu que actuó en Moisés habló a Elías para que él revelara su nombre su nombre al pueblo para que ellos despertaran de aquel sueño para que ellos despertaran de aquella idolatría y Elías le estaba diciendo despierten nosotros no pertenecemos a otro Dios nosotros no pertenecemos a nadie más nosotros somos del Dios todopoderoso el creador de todos el Dios de nuestros padres el Dios de Abraham el Dios de Israel el que nos llamó el que llamó a nuestros padres él estaba queriendo que el pueblo recordara que Dios había llamado a Abraham de su tierra de adoración a otros ídolos y lo había sacado para ser un pueblo especial de ellos él estaba recordando que el Dios todopoderoso era el que se le había revelado a Abraham como el Shaddai como el Dios omnipotente como el todopoderoso él estaba recordando que no era Baal que era el Dios de Abraham el Dios de Israel era Jehová de los ejércitos él estaba haciendo un llamado al pueblo de Israel ey ustedes no pertenecen a este Dios no es este Dios Baal el que llamó a nuestros padres no es este Dios Baal quien formó al pueblo de Israel es el Dios del cielo el Dios creador del cielo y de la tierra el que llamó a nuestros padres Abraham Isaac y Jacob es a él a quien nosotros debemos adorar él estaba queriendo llamar la atención del pueblo y Elías llama y se presenta con esta declaración vive Jehová el Dios de Israel él empieza hablando con una declaración sin tener ningún tipo de temor vive Jehová el Dios de Israel yo no creo en Acap yo no creo que este es el Dios nuestro yo declaro públicamente que este no es mi Dios vive Jehová el Dios de Israel el único y verdadero Dios es el Dios Jehová de los ejércitos ese es nuestro Dios él comienza a hablarle y él le dice recuérdense que este Dios fue el que nos sacó a nuestros padres de Egipto y los sacó con mano poderosa con señales quien abrió el mar para que pasaran como en tierra seca acuérdense que estamos morando en esta tierra porque fue él quien nos dio esta tierra no fue Baal fue Jehová de los ejércitos él es el único Dios a él es al que nosotros debemos adorar elías comenzó a declarar quien era su Dios elías comenzó a declarar públicamente en medio de aquel pueblo pagano en medio de aquel pueblo incrédulo en medio de aquel pueblo idólatra quien era su Dios y él dice mi Dios no es Baal el cristiano debe revelar quien es su Dios estás tú dejando saber quien es tu Dios estás tú dejando saber en el medio ambiente donde tú te mueves quien es tu Dios estás tú dejando saber cual es tu fe estás tú dejando saber quien es al que tú adoras o en el domingo eres del Dios todopoderoso y el lunes eres de otro Dios cual es tu posición elías entró declarando su posición él entró frente a un pueblo incrédulo un pueblo idólatra un pueblo que mataba a los profetas del Dios vivo y él dijo vive Jehová el Dios de Israel él dice este es mi Dios él entró declarando quien era su Dios él entró declarando a quien él servía y él no se quedó allí sino que él dice vive Jehová el Dios de Israel en cuya presencia estoy él no solamente dice el Dios de Israel al que yo creo él dice pero en cuya presencia estoy dejando saber que él servía a un solo Dios dejando saber a quien él adoraba dejando saber a quien iba su adoración aquel que toda la adoración merece al creador de todas las cosas aquel que había sacado al pueblo de Israel de Egipto aquel que había llamado Abraham aquel Dios era que él adoraba y Elías lo deja claro y él dice vive Jehová en cuya presencia estoy el pecado de Acab y de Jexabel había sido el llevar a la adoración a todo el pueblo de Israel adorar a Baal ellos habían llevado al pueblo adorar a Baal en Jexabel secundada por Acab habían mandado a matar a los profetas del Jehová ellos habían mandado a matar los verdaderos profetas del Dios vivo y Elías se presenta sin temor Elías se presenta y abre la cortina y dice vive Jehová en cuya presencia estoy yo soy uno de esos profetas yo soy es uno de los que queda diciendo que el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos él se presenta a Acab con esa valentía él se presenta a Acab con esa disposición de hablar la verdad sin temor él sabía que podían matarlo él sabía que habían matado los otros profetas pero él sin miedo a algunos se presenta y declara que él servía al Dios vivo que él servía al Dios de Israel que él no iba a adorar a ningún Baal que él tenía un solo Dios a quien él servía a veces nosotros nos intimidamos por el medio ambiente en que estamos viviendo en el trabajo en la escuela por los vecinos por los familiares que no creen y a veces en nuestra intimidación nos somos dados a hacer lo que ellos hacen o somos dados a consentir lo que ellos hacen o somos dados simplemente a callarnos pero Elías no se cayó Elías no cayó su fe Elías no cayó lo que él creía Elías se paró valientemente a decir lo que era realmente cierto a quien a quien deberían servir estamos nosotros declarando a quien servimos estamos nosotros realmente diciendo que pertenecemos a un Dios vivo estamos nosotros verdaderamente parados como Elías se paró será que en este año nuevo podemos ser un Elías será que podemos vivir una vida como este varón de Dios aleluya pero Elías no solamente se quedó allí publicando a quien él servía sino que en segundo lugar Elías se revela como un hombre de fe él se revela como un hombre de fe él dice no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra esto era una declaración grande siendo que para los fenicios para los cananeos para aquella tierra que adoraban a Baal Baal era el que daba la lluvia Baal era el al Dios que le atribuían la fertilidad a Baal le atribuían el que venía lluvia y rocío sin embargo Elías se para y dice vive Jehová el Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra él está hablando él entra revelándose como un hombre de fe no habrá lluvia no habrá rocío sino por mi palabra sino por mi palabra Elías comienza su ministerio con una tremenda declaración no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra una fe una verdadera fe anclada en Dios él conocía esa relación con Dios él tenía una íntima relación con Dios él sabía que lo que Dios le había dicho iba a ser él sabía que nada lo iba a parar de realizar lo que Dios le había dicho él entró al escenario con una declaración de firmeza una declaración de conocimiento de quien era Jehová una declaración de que había comunión entre él y Dios una declaración que había una intimidad que él estaba seguro que Dios iba a cumplir su palabra y él dice no habrá lluvia ni rocío Baal para los para los sidonios para el pueblo cananeo era un Dios grande porque le atribuían grandes poderes pero para los israelitas que se habían ido detrás de Baal esto también era real ellos se habían olvidado de Dios ellos se habían tristemente olvidado del poder de Dios del verdadero Dios y ellos también atribuían esta fertilidad a Baal ahora era un reto para Elías no habrá lluvia no habrá rocío él estaba declarando hambre sobre la tierra él estaba declarando que si no era por su palabra Dios no iba a traer esa lluvia y aquello era un reto la verdadera fe no mira las circunstancias mira a Dios Elías estaba mirando a Dios cuando usted entra en la oración y usted entra a pedir alguna cosa puede ser que las circunstancias le estén diciendo todo negativo puede ser que usted esté orando por algo pero usted no ve el resultado puede ser que usted esté orando y usted esté orando y usted no ve que nada cambia y usted comienza a desanimarse y comienza a sentirse como que triste porque Dios no le responde porque Dios no le ha escuchado pero Elías no tomó esto de mirar la circunstancia él no miró lo que el pueblo decía él no miró lo que ellos creían él miró a Dios y él habló según lo que Dios le había dicho y él dijo no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra él tomó la autoridad de un creyente Jesús en Marcos 11 en los versículos 22 y 23 declara esta palabra Jesús dice tened fe en Dios porque os digo que cualquiera que digiere a este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga sucederá fíjese bien lo que diga Elías entró y dijo no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra él no dijo fíjense no va a haber lluvia ni rocío porque Jehová lo ha dicho él dijo no va a haber lluvia ni rocío sino por mi palabra Jesús en Marcos nos dice que si nosotros le decimos al monte le decimos al monte quítate y échate en el mar él nos obedecería Jesús no estaba diciendo ustedes fíjense que yo les digo ustedes van a tener que decir Jesús dijo él dice si tú dices si tú dices dígale al que está a tu lado si tú dices si tú dices lo que dices recibes Elías entró con una declaración de fe tremenda y él les dice por mi palabra él tomó la autoridad del creyente él tenía una intimidad con Dios y él conocía que el poder de Dios había sido delegado a él para él hablar según el poder de Dios que actuaba en él el creyente tiene ese mismo poder el creyente tiene el poder de Dios en nosotros Jesús dijo lo que tú dices es lo que vas a recibir no lo que no vas a tener que decir porque Jehová lo dice si tú le dices al monte cuál es tu necesidad cuál es tu problema dile al monte dile a la necesidad dile dile lo que tú háblale lo que tú hablas eso es lo que tú recibes Jesús dijo si tú le dices al monte que se quite y se eche en el mar y no dudas sino crees lo que tú dices será hecho Elías sabía este concepto él sabía que quien lo había llamado quien lo había mandado hablarle a Acab era el Dios Todopoderoso Elías entró a la presencia de Acab sin ser llamado Elías entró a la presencia de Acab sin que le dijeran ven que te vamos a hacer banquete él fue solamente y dijo la palabra vive Jehová el Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá rocío ni lluvia sino por mi palabra él conocía el concepto de autoridad él tomó la autoridad del creyente nosotros como creyente tenemos autoridad tenemos la autoridad de Cristo en nosotros tenemos la autoridad del Señor en nosotros Jesús dijo en Lucas 10 19 que él nos dio autoridad sobre toda la fuerza del enemigo y que nada nos tallaría él nos dio autoridad nos dio potestad potestad es igual a autoridad Jesús nos delegó autoridad él tomó de su autoridad y la impuso en nosotros él ha dado autoridad al creyente él le ha dado potestad al creyente sobre toda fuerza del enemigo y él dijo y nada os dañará Elías tenía este mismo concepto él tenía tanta intimidad con Dios que él conocía que la autoridad y el poder de Dios le había sido delegado a él como profeta y que lo que él decía iba a suceder porque la autoridad de Dios estaba en él nosotros tenemos autoridad pero a veces no la usamos Jesús nos ha dado la autoridad Jesús nos ha dado su poder en su nombre tenemos la autoridad en su nombre pero a veces no la usamos estamos orando y ayunando quizás en desesperación en angustia pidiéndole al Señor y rogándole al Señor pero no nos damos cuenta que hay una autoridad puesta en nosotros que el Señor nos está diciendo di la palabra di la palabra y os obedecerá cuando Moisés estaba frente al mar llegaron a un punto donde para el hombre era imposible todo los egipcios venían detrás por al lado habían precipicio y delante estaba el mar no sabían qué hacer Moisés fue a mirar a Dios y Dios le dijo porque clamas a mí Moisés que tienes en tu mano que tienes en tu mano que es lo que tienes en tu mano una vara una vara esa vara significaba autoridad esa vara significaba poder que tienes en tu vida que es lo que Dios te ha dado a ti como creyente que es lo que tú tienes Elías Elías conocía el poder que él tenía él estaba hablando según el poder que había recibido de Dios tú tienes ese mismo poder ¿por qué no lo usas? ¿por qué estás ahí estancado llorando triste preocupado si en ti hay poder? Jesús dijo di la palabra cuando Jesús estaba con aquel centurión aquel hombre conocía lo que era la autoridad él dijo yo no soy digno de que tú entres en mi casa pero di la palabra y mi siervo sanará Jesús en marco nos está diciendo lo mismo lo que tú dices al monte cuál es el monte que te está angustiando en esta mañana el monte significa problema el monte significa situaciones difíciles cuál es el monte que te está deteniendo a ti cuál es el monte que te está haciendo retroceder en tu vida cristiana cuál es el monte que te está haciendo tambalear cuál es el monte que te está haciendo entristecer cuál es el monte que no te deja estar en la presencia de Dios en adoración cuál es ese monte Jesús te está diciendo dile al monte lo que tú dices lo que tú dices lo que tú dices aleluya aleluya elías tomó la autoridad del creyente y actuó en ella pero elías también tomó la acción no solamente es decir la palabra sino es caminar en la palabra no solamente es decir o porque yo creo y lo digo sino es caminar en lo que tú crees caminar en lo que tú has creído cuando Jesús estaba en la tormenta y Pedro estaba en el barco y la tormenta llevaba el barco de allá para acá cuando Pedro le dijo si eres tú señor di que yo vaya a ti y Jesús le dijo ven Pedro se bajó mirando a Jesús caminando en lo que él había dicho que creía que él era que creía quien era el que le decía ven él se bajó y caminó cuando Elías le dijo a Acab y al pueblo de Israel vive Jehová en cuya presencia estoy que no habrá rocío ni lluvia él él lo dijo en fe creyendo que iba a ser ahora cuando empezó la sequía cuando empezó a tener la sed de todo el mundo no tenía ni agua ni comida había hambre en la tierra Jesús Elías luego se aparece y toma la acción él le dice vamos a ver quién es realmente Dios y convoca a todos los profetas de Baal al monte de Carmelo y cuando los lleva allí y le pide a Dios que baje el fuego del cielo para que el pueblo de Israel viera Dios contestó con fuego y inmediatamente él le dice a Acab ¿sabes qué Acab? apúrate corre porque una lluvia grande se oye ahora si usted tiene su Biblia abierta ahí miren el capítulo 18 en los versículos 41-42 lo que dice entonces Elías dijo a Acab sube come y bebe porque una lluvia grande se oye Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas en tercer lugar Elías se muestra como un hombre de oración fíjese bien cuando Elías le dijo acá que subiera y comiera y bebiera no había ninguna señal de lluvia Elías le dice come y bebe y huye porque viene agua pero no había señal de agua no había señal ninguna de que había una nube negra que dijera va a llover Elías estaba hablando con fe pero Elías se fue a orar Elías se fue a orar Elías no solamente se quedó diciendo sube él se fue a orar quiere decir hermanos que quizás usted está orando por algo y usted no ve nada pero eso no es señal de que usted deje de orar o que usted desista o que usted diga Dios no lo quiere o Dios no me lo quiere dar eso quiere decir que hay que seguir orando con perseverancia Elías se fue a orar subió al monte y se puso a orar Elías habló que venía la lluvia pero no había señal de lluvia quizás usted tiene una palabra rema de Dios para algo que usted está pidiendo quizás usted tiene una palabra profética de Dios para algo de su vida que usted está pidiendo quizás usted tiene una visión algo que Dios le ha dado pero no hay manifestación alguna que se va a cumplir eso no quiere decir que usted tiene que dejar de orar es cuando más tienes que orar aún cuando Dios te ha dado la palabra usted tiene que doblar las rodillas y perseverar en la oración hasta que se manifieste en el mundo físico ve aquí versículo 43 al 45 y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada y él lo volvió a decir vuelve siete veces y a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo ve y dile acá unse tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia fíjese bien otra vez dijo dile acá él se permaneció en la rodilla mandó al ciervo una vez no hay nada mandó al ciervo la segunda vez no hay nada cuántas veces usted en las rodillas ha estado mirando a ver si cambia la circunstancia de su problema cuántas veces usted en la oración se levanta con una fe fervorosa pero la situación empeoró cuántas veces pero Elías no se debilitó en su fe al oír que el criado le decía el sol brilla más que cualquier otro día no hay nubes en el cielo todo dice que no va a llover él se creyó él se quedó en oración creyendo vuelve vuelve una dos tres cuatro cinco seis y a la séptima vez cuántas veces se zambulló Namán en el río Jordán siete veces no fue la primera no fue la segunda sino a la séptima vez no quiere decir que si a la primera Dios no te ha contestado es porque no te va a contestar pero tienes que perseverar en la oración Elías nos enseña un carácter de perseverancia en la oración de fe de confianza de intimidad con Dios Elías nos enseña un carácter de creerle a Dios y creerle a Dios aun cuando no haya nada que diga lo contrario lo que uno está esperando creerle a Dios Elías mandó al criado una y otra y otra vez para ver si había cambiado algo y Elías no es diferente a nosotros el Santiago dice en su epístola que Elías era semejante a nosotros con las mismas pasiones con los mismos problemas que nosotros somos él era humano pero él dijo no va a llover y no llovió y luego dijo va a llover y llovió Elías era un hombre de fe aun cuando tenía era semejante a nosotros pero había una diferencia él creía en el Dios todopoderoso él tenía una confianza en el Dios todopoderoso él tenía una relación íntima con el Dios todopoderoso él lo conocía y él sabía que ese Dios no iba a fallar Elías se fue a orar y Elías quizás usted diga si hermano pero Elías tenía palabra de Dios de que no iba a llover Elías tenía la palabra Dios le dijo él lo oyó pero hermanos nosotros también tenemos la palabra Jesús nos dijo en Mateo 7 que pedid y recibiréis buscad y hallaréis llamad y se os abrirá y esta promesa es la llave de la oración porque Él dice todo el que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá cuando nosotros leemos esas promesas en la Biblia es como si Dios mismo no estuviera hablando cara a cara como si Él nos estuviera diciendo lo mismo que Él le dijo Elías no va a llover o va a llover cuando Dios nos dice pide porque el que pide recibe es porque Él que te está diciendo yo te voy a contestar yo te voy a proveer yo te voy a dar yo voy a cambiar ese problema yo voy a cambiar pero sólo tienes que pedir sólo tienes que actuar en esa palabra sólo tienes que creerla cuando nosotros creemos la palabra cuando nosotros actuamos en ella estamos haciendo lo mismo que hizo Elías estamos obrando de la misma manera porque es el mismo Dios en el antiguo testamento Él le hablaba audible pero ahora Él nos habla a través de la palabra ahora Él nos habla a través de la palabra Jesús dijo las palabras que yo hablo son espíritu y son vida entonces si son espíritu y son vida no son mentira son verdadera es real es cierto ciertamente lo vamos a ver ciertamente lo vamos a tener aleluya aleluya gloria a Dios lo que decimos recibimos ve y dile acá unse tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje y lo que Él dijo vino y vino un tremendo aguacero y comenzó a llover por la palabra de Él pero ahora en cuarto lugar vemos a este hombre de Dios esconderse en una cueva este hombre de Dios que se presentó delante de Acab sin ser llamado que se presentó con valor que se presentó y dijo vive Jehová el Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra ahora este hombre de Dios se esconde en una cueva yo no creo personalmente que a Elías tenía miedo de Jezabel porque Elías si nosotros nos detenemos a pensar Elías se presentó delante de ellos con valor Elías sabía que ellos habían mandado a matar a los profetas él sabía que él estaba corriendo peligro de muerte pero él se presentó con valor delante de Acab para declarar que su fe era en el Dios vivo en el Dios todopoderoso y él habló en fe la palabra y él actúa en la palabra pero ahora nosotros vemos al profeta esconderse en una cueva los resultados de una gran victoria pueden llegar a ser una nueva época para la derrota lo que pasaba con Elías era que estaba desilusionado Elías estaba entristecido porque la tarea de Elías era llevar al pueblo de Israel a volver a la adoración a Dios pero cuando Elías vio que él habló la palabra que él hizo llover que hubo sequía que mató a los 450 profetas de Baal ahora ahora la cosa se puso peor porque Israel no cambió Israel no se volvió a Dios Israel seguía adorando a Baal y aún ahora Jezabel quería matarlo lea conmigo allí en el capítulo 19 los versículos del 1 al 4 acá dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres cuando él miró lo que estaba sucediendo Elías tuvo un desánimo Elías se sintió desanimado frustrado alicaído como decimos estaba triste porque él no vio nada de lo que él había predicado nada de lo que él había hecho que era fructífero Elías vio que su ministerio empezó y floreció pero ahí se estancó porque no vio resultado Elías no veía que el pueblo había vuelto a Dios Elías veía todo lo contrario cuántas veces nosotros en oración no nos frustramos cuántas veces nosotros no vemos el resultado que queremos ver y nos sentimos entristecidos cuántas veces ya no queremos ni orar ni leer la Biblia ni venir a la iglesia y comenzamos a sentirnos poquito a poco un enfriamiento en nuestra vida espiritual porque no hemos visto lo que nosotros queríamos ver porque no hemos visto el resultado de nuestra oración contestada porque no hemos visto nada de lo que nosotros habíamos pedido y el enemigo comienza a hablar en nuestra mente y nosotros comenzamos a estar de acuerdo con esos pensamientos negativos y comenzamos a ir para atrás a ir para atrás a ir para atrás Elías se sentía así Elías se sentía frustrado de tal manera que quería morirse mire lo que dice el versículo 19 del 5 al 9 y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse estaba deprimido el hombre lo tocó y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come porque largo camino te resta se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Ored el monte de Dios y allí se metió en una cueva donde pasó la noche el ángel viene y le dice Elías esto no es para que tú estés así levántate come porque todavía tu misión no se ha terminado todavía tu ministerio ministerio aquí no se acabó tú quizás no has visto lo que tú estabas pidiendo pero eso no quiere decir que Dios no te ha contestado Elías mira tú no estás luchando contra sangre y carne tu lucha son con principados que están actuando en estas regiones tu lucha es con principados grandes todavía tu misión no termina tú tienes que seguir no porque no has visto lo que tú querías ver lo que Dios te había mandado hacer no quiere decir que Dios no te ha contestado cuando Daniel estaba orando porque quería saber lo que decía aquella visión Daniel entendió en el capítulo 10 de Daniel usted puede ver lo que él dice él entendió que la visión era buena pero se dio cuenta que el conflicto era grande y entonces Daniel dijo aquí hay que ayunar y declaró ayuno por 21 días y estando en ayuno al hacer los 21 días el ángel vino y le dijo Daniel muy amado desde el primer día que dispusiste tu corazón a buscarme yo fui enviado para traerte la respuesta pero hubo un conflicto el príncipe de Persia se atravesó y no dejó que yo llegara a ti cuando nosotros estamos orando desde el primer momento que oramos Dios nos oye porque la Biblia declara claman los justos y Jehová los oye y nosotros somos justos tenemos la justicia de Cristo en nosotros cuando nosotros oramos Él nos oye pero así como Daniel también hay interrupciones el diablo bloquea viene a ponerte duda viene a ponerte pensamientos contrarios viene a ponerte desánimo viene a quitar la semilla de fe para que tú dudes en tu corazón y robarte así la promesa de la misma manera el ángel le dice Elías todavía tú no has acabado Elías despiértate y come Elías fortalécete fortalécete y sube pero Elías comió aquella comida la primera vez y se volvió a dormir señal de depresión Elías se comió aquella comida y bueno comenzó a caminar y caminó hacia el monte de Dios hacia el monte de Dios fue caminando Elías pero llegó al monte y no buscó a Dios llegó al monte y no se tiró de rodillas a hablar con Dios llegó al monte y se metió en una cueva estás tú en una cueva de depresión en esta mañana porque no has visto el resultado que tú quieres ver Elías subió al monte de Dios pero Elías no buscó a Dios Elías no fue a hablar con Dios Elías fue a esconderse en una cueva lleno de depresión de desánimo lleno de ya no tenía ganas de nada y Dios vino a hablar con Elías Dios viene a hablar con Elías y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿qué haces ahí Elías? estas palabras representan que Dios le llama como un reclamo Elías Elías ¿qué haces ahí? yo te dije que subieras al monte pero tú no estás en mi presencia tú no estás en la oración Elías ¿qué haces en esa condición de desánimo? Elías ¿qué haces en esa condición de falta de fe? Elías ¿qué haces en esa condición queriendo morirte? yo no te llamé para eso ese no es el carácter que yo te he enseñado Elías Elías ¿qué haces ahí? y enseguida venimos a justificarnos cuando Dios nos dice a nosotros una palabra porque estamos fuera de donde debemos estar enseguida comenzamos a justificarnos y empezamos a decir porque me criticaron en lo que yo hacía porque no me no me tuvieron valor en lo que yo hacía porque yo me sacrifiqué y nadie me dio valor porque yo hice esto y nadie me reconoció por eso es que yo no quiero hacerlo por eso es que yo no puedo hacerlo por eso que ya dejé todo Elías ¿qué haces ahí? es una palabra de Dios diciéndole no fue a eso a lo que yo te llamé no fue a eso a lo que yo te llamé yo te he llamado con otro propósito Elías no es para meterte en una cueva y respondió Elías he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Elías comenzó a justificarse bueno yo estoy aquí señor porque yo vine para 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 esconderme porque Jexabel dijo que me iba a matar y yo tuve un celo por ti señor porque yo soy el único que queda pero nosotros no vemos que el señor le dijo sabes Elías escóndete que yo te voy a cuidar el señor le dijo Elías que haces ahí que haces ahí cuál es la condición tuya en esta mañana estás tú adentro de la cueva has venido al monte de Dios pero no has entrado en oración con Dios no has venido a buscar a Dios quizás viniste para cumplir para cumplir un requisito quizás viniste para cumplir con el pastor quizás viniste por el que dirán pero estás tú en el monte de Dios en comunión con Dios o estás tú dentro de la cueva en desánimo en desaliento en frustración en tristeza en enemistad en contienda cuál es tu condición en esta mañana estás tú en esa condición que estaba al día el gran hombre de Dios el que hizo cerrarse los cielos y haber una gran sequía y luego el que habló y los cielos se abrieron el que hizo que Dios descendiera fuego del cielo y quemara el holocausto el gran hombre de Dios también como nosotros entró en frustración también como nosotros entró en desánimo estás tú como Elías no has visto lo que tú quieres ver y te has desanimado has oído que te han criticado y te has desanimado has querido hacer una obra y no has podido hacer como tú querías y te has desanimado te has entristecido en tu espíritu cuál es tu condición estás en el monte de Dios en plena comunión con Él o estás escondido en una cueva Dios le responde a Elías y le dice Él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová Dios Dios nos dice a nosotros no es para estar en esa condición sal fuera de la cueva sal fuera del desaliento sal fuera de esa frustración sal fuera y ponte en el monte delante de mí yo quiero hablar contigo yo quiero llenarte de mí yo quiero darte mi gozo yo quiero darte mi paz yo quiero darte lo que es mío lo que a ti te pertenece como hijo yo quiero llenarte de mí en tu vida salte fuera de la cueva y ven hablar conmigo porque yo soy le dice el Señor el que da fuerza al cansado y al que no tiene ninguna fuerza yo soy el que te sostiene por tu mano yo soy el que te dice no temas yo te ayudo yo soy el que te dice cuando pases por el fuego yo estaré contigo cuando pases por las aguas yo estaré contigo no te anegarán yo soy el Dios todopoderoso quien abrió el mar y abriré el mar de tus problemas para ti cada vez que tú lo necesites que haces en esa cueva que haces mirando los problemas que haces mirando las situaciones difícil que haces mirando las situaciones adversas comienza a ver ve a mí comienza a hablar conmigo ten intimidad conmigo comienza a conocerme como yo soy para que puedas hablar la palabra en fe y ese mar se abra aleluya aleluya gloria a Dios para siempre en medio de los problemas que nosotros enfrentamos tenemos que reconocer que las armas de nuestras milicias no son carnales sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza derribando argumentos pensamientos que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo cuando nosotros estamos orando puede ser que inmediatamente no vemos los resultados a veces se demoran y se demoran años pero en medio de esa situación nosotros debemos seguir doblando la rodilla y decirle Señor yo sé en quien he creído yo sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día yo sé Señor que tú eres Jehová mi pastor y que nada me faltará yo sé Señor que tú estás conmigo yo no veo nada pero yo sé Señor que por medio de esta senda yo voy a pasar y voy a pasar sin quemarme voy a pasar sin mojarme en medio de esa tempestad voy a pasar caminando firme porque sé que tú estás conmigo tu presencia está conmigo tu presencia está en medio mío tú estás en mí Señor y voy caminando voy caminando sin temor porque yo sé que tú estás conmigo Dios te está diciendo en esta mañana que haces ahí en esa cueva no te he dado mi palabra no te he mostrado mi poder en muchas ocasiones que haces en esa situación que haces en esa cueva frustración desánimo depresión tristeza enemistades pleitos problemas económicos problemas familiares que haces que haces en esa cueva ven al monte de Dios y habla conmigo habla conmigo Dios en esta mañana yo no sé cuál es tu condición yo no sé tu vida yo no sé cuál es tu petición yo no sé qué es lo que tú estás buscando de Dios pero en esta mañana si tú eres sincero contigo mismo tú tomas esa palabra que haces aquí Elías y tómala para ti voy a pedir que te pongas en pie y cierres tus ojos mientras los músicos suben aquí a la plataforma y vamos a alabar al Señor yo quiero que tú comiences a decir estoy yo en la cueva o estoy en el monte de Dios estoy yo mirando a Dios en comunión con Él para comenzar este año 2013 será que mi vida está llena del poder de Dios para que como Elías yo pueda impactar al mundo a la comunidad será que yo puedo salir en fe declarando la palabra a mis compañeros de trabajo a mi familia y poder con mi ejemplo poder llamarlos a ellos al arrepentimiento de sus pecados Jesús dijo que todo árbol bueno da buenos frutos pero todo árbol malo da frutos malos pero si nosotros damos los frutos de Dios en nosotros si estamos en el monte de Dios los frutos que vamos a dar son los frutos del Espíritu y esos frutos darán testimonio a los demás de que estamos en el Dios verdadero Elías dio frutos frutos de fe de que estaba en Dios y Dios obró en favor de Elías cuál es tu posición en esta mañana cuál es tu posición qué es lo que se está pasando estás tú en la cueva o estás tú en el monte de Dios estás tú mirando tu necesidad y tu problema o te estás enfocando solamente en Él creyendo que Él resuelve tu situación cuál es tu situación en esta mañana cierra tus ojos y sé tú mismo con Dios tú mismo con Dios Él te conoce y Él conoce tu corazón ábrele y dile Señor quizás yo estoy en la cueva he estado bajo fuerte presión y no me he dado cuenta que estoy metido en la cueva pero Señor ayúdame a salir de la cueva y si tú quieres y te das cuenta que has estado en esa cueva salte de tu lugar y ven aquí al frente porque vamos a orar y la unción de Dios va a fluir y vas a ser lleno del poder de Dios para enfrentar un año 2013 en bendición para enfrentar un año 2013 en la unción de Dios para enfrentar un año 2013 sin angustia sin temor sin frustración delante de Dios sal al monte a hablar con Él háblale a Dios allí donde tú estás comienza a declarar tus temores comienza a declarar tus problemas comienza a declarar lo que te aflige comienza a declararlo voy a pedir que Josué y los pastores pasen para ministrar comienza a declararlo delante de Él háblale a Él Él entiende Él solamente te dice que haces allí en esa cueva no ves que yo quiero ayudarte no ves que yo quiero fortalecerte no ves que yo quiero protegerte no ves que te estoy enseñando madurez no ves que te estoy enseñando para que tu fe no falte sal de esa cueva y entra aquí en el monte santo de mi presencia entra 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 al monte de Dios llora delante de Él llora delante de Él y dile Señor ayúdame ayúdame porque he estado metido en esa cueva de desánimo de desaliento de pecado de frustración de desilusión pero Dios en esta mañana yo me rindo a ti oh Dios yo salgo de la cueva oh Dios yo salgo afuera y te digo ayúdame oh Dios ayúdame para terminar este año en victoria para terminar este año como una persona nueva en ti para empezar para el 2013 dando frutos frutos de tu nombre de tu poder frutos que pertenecen a ti dando testimonio de que tú eres mi Dios oh para impactar a mi familia a mi esposo a mis hijos a mis vecinos a mis compañeros de trabajo para que puedan ver en mí al Dios poderoso del cielo y es la señal que tu lluvia va a caer y veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre y esa es la